Madrugar, investigar, contrastar, valorar, transmitir, acercarse, atreverse, escucharte. Ángels Barceló, en Hoy por Hoy. Cadena Ser, la radio. Cuéntalo. Esto es el programa del Jueves de la Vida Moderna que le queremos dedicar a los catedráticos de Salamanca, por supuesto, y al comercial que se va a encargar de vender Génova 13. El comercial de la inmobiliaria que se va a llevar un dinero en Blanco. Igual, sí, igual. Va por las casas. ¿Os interesa una antigua sede de un partido? Está poseída, pero... Bueno, a ese comercial... Que, por cierto, si el comercial de la sede se lleva una comisión... Sí. Como el PP está vendiendo también su ideología, puede que Vox se lleve también una comisión ideológica, claro. No lo sabemos. En cualquier caso, es el programa que dedicamos a la ciencia a través de la música. Ciencia per musicae. Tendré un mail de un catedrático. Per musicae. Hay algún catedrático que te va a poner los pies. Pide un aplauso para alguien. Pide un aplauso para Idealista. ¡Venga, vamos! O sea, tú puedes entrar en Idealista ahora y encontrarte con el edificio de Génova 13. Ojalá Dios se hayan publicado... Puf, en Fotocasa. Le voy a dar a favoritos. Y a ver si te... Y te avisan cuando... Claro, para ver cuándo cambia el precio. Claro, un favorito ha bajado el precio. Pero bien pensado lo de Vox, que a lo mejor se lleva un porcentaje... Hombre, a los fichajes de las grandes estrellas, que se lleva un porcentaje... Muchos equipos. ...hasta el club donde los formó... Claro, claro, porque eso va transmitiéndose... Va un porcentaje a la falange, otro un poquito a Vox... A Ciudadanos ya no. A Ciudadanos no, porque no hay dónde llevar el dinero. Claro. ¿Dónde vas a llevar? Para la iglesia del Valle del Monastero. Sí, hombre, no. Hay mucha gente que va a sacar beneficio. Realmente va a estar muy repartido el premio. Sí, 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 va a caer pedrea. El otro día había un titular del País Gracioso también con esto de Ciudadanos, que decía... La debacle de Ciudadanos deja como único varón naranja a Aguado. Joder, macho. Aguado no se ha visto en otra, ¿eh? No, no, claro, ahora es el jefe. Ahora es el puto... Bueno. Bueno, la ciencia. Ayer estábamos hablando de... Pero prometenos que luego vamos a cantar. Luego cantamos. Porque si no, la ciencia no entra. Sin música no entra la ciencia. Tú que eres tan guapa y tan lista. Tú que te mereces un príncipe y un dentista. Tú te quedas a mi lado. Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. La ciencia en la vida moderna. Ayer estábamos hablando de... Ayer hablamos de escatología. Sí. Y creo que hay que continuarlo. Bueno, escatología, por... Ahora me he perdido. Bueno, es que esto puede gustar. Es que esta escatología no significa simplemente excrementos. ¿Tú sabes por dónde voy? Sí. Lo intuyo. A ver. Bueno, no he empezado mal. La palabra escatología no se refiere solo a caca, pis, a hablar de esas... Joder, escatología también se refiere desde un punto de vista... Pues me derrumbáis un mito, ¿eh? Ojo, es que aquí, fíjate, que a ti te va a gustar mucho. Con lo que me gustaba, mira, escatología. He empezado bien, ¿verdad, David? Has empezado bien, pero ahora... Ahora me he trabado. Ahora me estoy trabando. O sea, sé de lo que no va... Ojalá saber latín. Sé que escatología no... Es griego. Sé que escatología no solo es excrementos, pero ¿qué más puede ser? Puede ser cuando algo se... Una masa informe. Cuando una masa informe se desparrama. No. Cuando algo se desparrama. Esto es bonito, a ti te va a gustar. A ver. ¿Algo es algo religioso? Escatos. No, exactamente. Escatos. ¿Algo parecido a la teología? No, tiene que ver, se ha utilizado por ahí, porque escatología... Bueno, la teología y la escatología... Sí, tiene que ver, sí. El mismo agujero. Tiene dos bienes, logías de logía. Logía, logía, logía. De saber de cosas. Logía. Logos, logos. Pero luego está escatós. Escatós. ¿Escato qué es? ¿Algún tema de... ¿Escatos o escatos? Escatos. Escatos es... En griego sí había agudas. En griego sí. Escatos era excrementos y escatos es último. Entonces, escatología también es el estudio de cómo va a acabar el universo. Hostia, vale, vale, vale. Yo sabía que había algo ahí. La última es crecencia, ¿no? La última es crecencia. Entonces, tanto en ciencia como en teología... Pero no tiene nada que ver con excrementos. Pero también se puede interpretar por como que la caca es lo último que... Del bocado que tú te llevas a la boca, lo último que queda es la caca. Bueno, y a veces que la gente se muere y ha muerto expele... El último zurullo. El último zurullo. Último zurullo. Ah, o sea, la inercia todavía... O sea, se puede morir uno y el sistema digestivo todavía sigue... Expulsa lo que no... No, claro. Por si acaso. Por si acaso no está todo el pescado vendido. Claro. Claro, espera, espera, a ver. Pero no es bastante bonito... Es muy bonito. Es que pensaba que igual manejabais este término. Es muy bonito. Que escatología sea hablar de caca y sea hablar también de lo más elevado que es el final del universo. Uno puede hablar, por ejemplo, de estudios escatológicos, refiriéndose a estudios sobre el fin de las cosas. Por supuesto. Y de hecho escatología... No la finalidad de las cosas. No, no, no. Escatología es una rama de la ciencia y una rama de la teología. Porque claro, cada uno lo tira por su lado. Claro, claro, claro. Yo sabía que algo por ahí estaba aparentado. Por ahí iba, eh. Yo había oído tiros. Yo había oído tiros. Claro, la teología también te hace enlace al fin último de la vida o al último responsable. Claro, porque sobre cómo va a acabar el universo y cómo vamos a acabar todos, antes de que la ciencia... El juicio final sería escatológico, teológicamente hablando. Totalmente. Claro. Antes de que la ciencia diese sus pinceladas, en las religiones ya se había comentado cómo creían que acababa la movida. Hombre, claro. Cuando no había ciencia, cuando las religiones... O qué gusto en esa época, eh. Uf, cómo se lo pasaban. Como entraba todo, eh. Es que entraba todo como agua cayendo de un grifo, eh. Claro, es que no tenías un contrincante. No, cuando no había ciencia. Cuando no había ciencia, no había rival. Cuando no había ciencia sobre estas cosas, entraba todo, imagínate, claro. Pues yo voy a fundar una religión. Cuando me lamentaba. Bueno, aquello era un panorama... Claro, que habrá trompetas. Por supuesto. Los cuatro genetes, hombre. Pero, hombre, pero vamos, no menosprecéis esa etapa. No, no, pero si es precioso. La estamos loando. Y todo lo que sabemos de los mitos, por ejemplo, el mito de Prometeo, es un mito precioso. De hecho, creo que muchas veces la poesía, hay un momento que termina la ciencia y empieza la poesía. Sí. Lo digo de verdad. O sea, quiero decir que hay un momento en que la... 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 La teoría cuántica, la física cuántica, llega a un momento que es poesía pura. En el sentido de que está llena de sinsentidos. Es verso libre también. Sí, es verso libre. Pero creo que se ha idealizado, ¿eh? Se ha idealizado. Sí, a lo mejor... Pero, por ejemplo, un mito muchas veces nos explica más sobre nosotros mismos que una fórmula. Una fórmula, una ecuación. Claro, el mito de Prometeo es básico. Pues Prometeo le roba el fuego a los dioses para dárselo a los seres humanos. A los chavales. A los chavales. A los chavales para que caminen. Y el ser humano ahí peca. Por eso Frankenstein no es solo Frankenstein. Nadie se acuerda del título completo de la obra. Claro. Frankenstein o el moderno Prometeo. Moderno Prometeo. Es que el hombre es Frankenstein o el moderno Prometeo. Porque el doctor Frankenstein, como se tira los pedos más altos que el culo, él le aspira más. Entonces, una vez nos da en el fuego, el ser humano no se contenta con simplemente reunirse la tribu alrededor de ese fuego para reconfortarse, reconciliarse, contar historias. No. Lo quiere utilizar. No. Aquel fuego había que convertirlo en energía. Y la energía se convirtió en movimiento para mover ruedas y carruajes y trenes y automóviles y cohetes que llegaran hacia la luna. No. El ser humano no se contentó simplemente con reconfortarse al lado de una hoguera. Luego llegó el onmaski y dijo, no. Claro. No, no. Como que aquí. Así que la culpa de todo. Y fíjate, qué pena que no haya público para corear esto. La culpa del progreso la tuvo Prometeo. La culpa del progreso la tiene Prometeo. Eo. Eo, Eo, Eo. Prometeo. Eo, Teo. Que Teodoro García Gea en realidad se llama Prometeo. Prometeo García Gea. Prometeo García Gea. Lo que pasa es que... Prometeo. O sea, estaría guay que sus discursos políticos un día los compendien en una obra que se se siente Prometeo. Prometeo García Gea. Prometeo García Gea. O sea, lleno de promesas inclumplidas. Claro. Lo del dron. Sí, sí, tenía muchas. Lo de lanzar huesos de aceituna. Bueno, perdonad por este speech así como subido de tono. Te entra muy bien. Por rescatar cosas que existieron antes del método científico. Sí. Es que aún, joder, había muchísimas. El mundo de los mitos no hay que despreciarnos. No, para nada. Además es muy entretenido, ¿eh? Animamos aquí a la chavalada que ha investido en los mitos porque hay de todo. Es como la Biblia, hay de todo. Sí. Incesto. Buenas movidas. Padres que se acuestan con sus madres. Sí, sí. El incesto, fíjate. Lo mínimo que se despacha. Lo mínimo que se despacha. Es lo mínimo, el incesto es lo mínimo. Y nosotros lo hemos despreciado de una mala manera. Mientras que los dioses griegos... No más que está el Festival de Teatro Romano de Mérida. Sí, para recoplar el incesto. Pero podemos hacer un pequeño inciso simplemente para reconfortarnos alrededor del fuego recordando cuando actuamos en el Teatro Romano de Mérida. Por favor. Solo por unos breves instantes. Vale, claro que sí. Recordar cuando éramos felices. Es que mira, es que mira. Recuperad el vídeo. Ese vídeo de un minuto y pico en el que entramos tú y yo a lomos de una yegua negra. A cambio no debe ser tan difícil de recuperar. Debe estar colocado en YouTube. Hace un par de años, claro. Sí. Que lo cuelesen otra vez para... Claramente tocamos el cielo. Tocamos el cielo. Sí, ni siquiera techo, ¿verdad? Techo es poco. Cielo. Tocamos el cielo. Tocamos bóveda. Porque te acuerdas que había una luna llena muy bonita. Luna llena. Una estupenda. Vaya día, vaya noche. Es que fue una noche maravillosa. Parecía que las nubes no corría el viento. Las nubes parecían pintadas en el cielo. Parecían sujetas con chinchetas al cielo negro. Con chinchetas. Tan peatabra ideal para la práctica de la comedia. Por supuesto. Y ese responsable del Teatro Romano de Mérida. Dimitiendo. Dimitiendo. Porque profanamos. Profanamos su espacio. Bueno... No lo profanaríamos tanto si luego actuó Managhi. Luego. Recordemos que fue la única actuación que se hacía de este estilo después de una larga batalla que se hizo. Y la última porque a raíz de ahí se dijo ya nunca más. Ya nunca más. Música ardera sí, pero... Igual sí, pero comedia. Comedia actual, los monólogos... Claro, porque... Una y no más. Con lo cual, por supuesto, no tiene que cantar. Antígona. Va a ser la antigua vez que se haga comedia en ese espacio. Porque se mancilló. Por lo menos comedia voluntaria. Porque también luego en el festival... Sí, obviamente. Porque luego nosotros también decíamos que a lo mejor el origen del teatro en sus tiempos sí que admitía este tipo de profanaciones. Claro. Igual las obras cómicas de la época eran escatológicas. Sensu stricto. Claro. Bueno. Estricto sensu. Estricto sensu. Estrictus. Estricto sensu. Estricto sensu. Sensu strictu. Pero ¿por qué? Estricto sensu también es... La otra acepción también es estricto sensu. La otra acepción también es estricto sensu. Claro. Estamos haciendo el programa... Me va a dar un ictus. Estamos haciendo el programa más pedante en ocho temporadas. Estricto ictus. Estricto ictus. Dios mío. Empiezo a mezclar con la dilexia. Puede ser todavía peor. Podemos ir a más. Podemos ir a más. No, yo creo que estamos en un terreno... Adastra, peraspera. Pero claro que empezamos muy alto. Empezamos como... Bueno, ¿no? Empezamos cantando... ¿De quién era? ¿De Azúcar Moreno la canción que cantamos? No, hombre, no. Por favor. Dios. Dios, Dios. ¿Cómo empezaba la canción? Para que me acuerde del grupo. La cabra mecánica. La cabra mecánica. Es que para mí es todo lo mismo. Azúcar Moreno. No, no, no. No había una de esas... Vuelve a Mérida, vuelve a Mérida. ¿Cuál era? Recuerda a Mérida. No, pero es que... Como en una hipnosis. No, no, no. Cuando el paciente se nos va con pesadillas en su subconsciente, vuelve a Mérida, vuelve a Mérida. Vuelve a Mérida. No, diciendo vuelve a la placenta. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Un enfado muy grande por algo que no... ¿Por qué no hay cultura pop? Vosotros recordáis... Hola, mía, perdona. De Seguridad Social, otra que pegaba... Chiquilla. Porfando el río. Sabes que te quiero. Chiquilla. No hay mucho dinero. Pero... Lo he pasado mal. Lo he pasado mal. ¿Cómo lo pasaste? ¡Mal! Es verdad que para ser un verso de una canción lo he pasado mal. Lo he pasado mal. No hay metáforas. Claro, es que habla de espaldas mojadas. Claro, pero... Que es el título de la canción. Claro, pero es verdad. ¡¿Por qué?! Pero va muy directo. El otro día me enteré... ¿Cómo lo has pasado mal? El otro día me enteré... No le he dio muchas vueltas a la letra. Gracias a un programa... El programa este que ponen después de Cuéntame, que es lo que a raíz del capítulo analizan un poco el año de la historia y tal. Y entonces salía Campillo, el compositor de esta canción de Tandango. ¿La abrió el Campillo a la guitarra? No, no. ¡No, no! ¡No ha visto todo mal! El de la canción de... El Santi Campillo era BM Clan, joder. El Santi Campillo a la guitarra. Estamos hablando de Tandango. Es que Gabriel Campillo es un boxeador. Y es un boxeador, mezclas ahora. ¡Hostias! ¡Que estamos en prisa radio, joder! ¡Que ahí al lado están los 40! ¡Coño, un poquito de... ¡Cadena de dial está a unos metros! Bien, Nacho García Campillo contaba que hicieron y está grabada y posiblemente la editen en algunas rarezas. Esta canción en inglés. Porque realmente hablaba de la frontera mexicana. I'm crossing the river, you know that I love you. There is not a lot of money. Claro. I'm having a bad time. Y no me acuerdo cómo resolvía lo de lo he pasado mal, pero... ¿Having a bad time? No, no, no era así. I'm not very good. No era así, no me acuerdo. Bad days. No me acuerdo. Hay otra canción que siempre me llamó la atención. Esta es de Loquillo. La de Siempre quise ir a LA. Que me extraña. ¿Cómo grita desesperadamente? Pues como si fuera gritando los dioses. Nena. Nena. Al final nena. ¿Quién elige una palabra tan cursi para gritarla dramáticamente? Pero cuidado. ¡Nena! La canción la canta Loquillo, pero es de Sabino Méndez. Ah, claro. Joder. El bueno. Pa' una buena. Sabino Méndez que participó en un acto en favor de la cultura de Ciudadanos en Barcelona. Hay un vídeo que os recomiendo. Bueno, a ver. Se puede estar a la música y se puede estar al centralismo. Pero le podemos juzgar por su obra. Es que no nos queda otro remedio. Claro. ¿Qué vamos a hacer? No pasa nada. Sabino Méndez. Esta está guay, ¿eh? Como era la de Siempre quise ir a LA. Dejar un día esta ciudad. Hazar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente te habrás olvidado. No están ni en los archivos. Sé que a tu correr es sin ti. ¡Nena! Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda mano. Todo el vermelho. A mis pies, mi ciudad. Nena. Y no estabas tú. ¡Nena! Y luego ya hace un momento que me ha dejado aquí en la ladera de la actividad. Sí, sí, está guapísima. Toda está en la movida. Sabino Méndez. Sabino Méndez. Bueno, le mandamos un saludo. Que yo durante mucho tiempo estuve equivocado con la canción de No hables de futuro. Es una ilusión. Cuando el rock and roll... No es esta. Yo desde niño y durante muchos tiempos entendí naves de futuro. Naves del futuro. Naves del futuro. Pensaba que era una canción... Naves del futuro que vienen de Orion. Viene el DeLorean, tripulado por Marty McFly. Bueno, entonces... Recordemos que hay que mezclar música con ciencia. ¿Cuál va a ser el final? Si solo es música... Hemos hecho solo el anticipo. Quita las luces escachotas. Según tu teoría escatológica... Escatología de nuevo. ¿Qué presumían, por su propia naturaleza, a dónde va a abocar el universo? Hay varias opciones. ¿Hay varias? Hay varias opciones. Vale. ¿Quién ha estudiado esto? Bueno, esto se estudia en cosmología. Voy a hacer esto que esto... Dijiste que unos jóvenes han sacado teorías de que no va a haber tiempo. A ver, es que hay muchas teorías sobre cómo va a avanzar y sobre qué. Los jóvenes. Claro, los chavales. Ah, los chavales. Los cosmólogos. Los cosmólogos nuevos. Los cosmólogos nuevos. De generación Z. Bueno, es que hay cosmólogos de generación Z, seguramente. Claro, claro. ¿Los cosmólogos? Los cosmólogos, ¿eh? Los cosmólogos. Pero digo como los cosmólogos. Los cosmólogos. Vamos a ver. Vale. Así a grandes rasgos... Luego va que cada uno de ellos tiene sus detalles. Pero a grandes rasgos hay. Vale. Por ejemplo... Big Freeze. La cultura... La cultura... Sí, perdón. El universo. El Big Freeze. Big Freeze. ¿Qué es? Muerte térmica. ¿Congelar? Sí, ni siquiera es congelar. Es que ya... Muerte térmica absoluta. O sea, no hay... Freeze lo entendí como roce. O sea, lo entendí como petín. No, no, no. Big Freeze de que ya no hay gradiente de nada, por lo tanto no hay... No hay nada. No hay ningún tipo de interacción de nada. ¿Y Freeze solo qué significa? Freeze, congelar. Ah, vale. Entonces ya está todo al mínimo. Y por tanto ya no hay nada. Ya no hay ninguna modificación de nada. Porque después de esa explosión de calor, se va enfriando. El universo se va enfriando. Se va enfriando. Como una relación de pareja. Por supuesto que se va enfriando, claro. ¿Sí? Hombre, la temperatura del universo al principio era mucho más alta. Y eso se va enfriando poco a poco. O sea, que es una ley universal. Sí. Que no solo nos atañe a las relaciones humanas... Oh, no. ...sino a la fe y física. Que todo se va enfriando. Todo se enfriando. Si se va enfriando, dos queda el cambio climático que dice... Que la temperatura va aumentando. A ver, lo que pasa es que esto es en una escala muy posterior. Ah, vale. O sea, el que se va... No estamos hablando dentro del... No estamos hablando de la Tierra. Ah, es del universo. Claro. Ni siquiera estamos hablando de enfriamiento... Acabáramos. Ni siquiera es cercano. Vale, vale. Ni siquiera, o sea, el cambio climático en comparación con el enfriamiento del universo es nada. O sea, es una... Esto es pura ley de la... Es una anécdota. Pura ley de la termodinámica. Sí, o sea, dentro del enfriamiento global del universo el cambio climático es una mota de polvo. La Tierra ahí es intrascendente. Es que la Tierra es intrascendente para empezar, claro. Da igual, es que da igual. Claro, y amar. Es que, ves, es que nos damos mucha importancia. Nos damos mucha importancia, totalmente intrascendente. Cuando somos la última mierda del universo. Ah, el cambio climático en la Tierra, si le preguntases a José Luis Universo... Sí. Diría, pero sí, yo no sabía ni que existe la Tierra. ¿Qué dice usted? ¿Cómo que ha subido la temperatura a dos grados? Pero ¿y cuántas? Pero a lo mejor te decía, ¿qué dice usted, señor? ¿Qué dice usted? Pero si yo estoy a lo mío, ¿qué es a enfriarme todo? Pero espera, esa teoría escatológica presume que hay un principio y un final. Sí. Bueno, eh... O sea, ¿y no hay una teoría circular? Por supuesto. Ah, hay, hay... Ah, me estaba falando ya. Qué susto, ¿eh? Porque, claro, conectaba... Pero esto lo ha interpretado alguien con una mentalidad lineal... No, 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 hay varias teorías circulares. Ah, vale, vale, vale. Yo es que tengo una teoría circular también de la evolución de la historia. A ver, está luego también... Aquí todo hago siempre disclaimer que me la puedo cagar porque esto hace tiempo que... Bueno, oye, pero eso... Pero bueno, en fin. En el programa se presupone. La más circular es el Big Crunch, que es que todo, igual que al principio se expandió, luego la fuerza gravitatoria apuera a la fuerza de expansión, digamos, y entonces todo se vuelve a comprimir y se contraiga. O sea, como un elástico. Un elástico. Se ha expandido así y luego de... ¡Viva! Pero si el tiende a enfriarse, que eso lo entiendo según la ley de la termodinámica, si no se le aplica energía a un sistema, ese sistema va perdiendo energía. Por lo tanto, calor, en este caso, se va enfriando. La energía no puede ser nunca fría. ¿Energía fría? Sí. Pero de carácter. De carácter y también a nivel de temperatura. Una energía que ponga... Pues una energía fría. O sea, la energía solo puede ser calurosa. Calurosa. No, para nada. Claro, claro. Es mi duda. Tú puedes estar a menos de 272 grados, que es casi lo mínimo posible. Y generar energía. Y eso es enérgico, energético. Mira, mi teoría de la historia es paralela, creo, a la teoría que tú estás intentando describir, es universal. Vale. Pero yo respecto a la historia. Mira, al principio somos cazadores-recolectores. Vale. Todavía no ha empezado la historia. ¿La historia a cuándo empieza? ¿Desde qué hay textos escritos? Más o menos. La historia. La historia. ¿Cuándo...? La historia. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre prehistoria e historia? El neolítico. La utilización de herramientas. Albert Rivera, yo diría. Vaya historia, tronco. Bueno, pues mira. Cazadores-recolectores. Todavía no existe la historia. Digamos que ese es el... La prehistoria. En el universo, cuando está todo condensado, pre-Big Bang. Pre-Big Bang. Pre-Big Bang. O sea, cuando está esa energía que luego explotó, pero condensada en un espacio-tiempo... Bueno, es que pre-Big Bang... No hay nada, pre-Big Bang. O no hay tiempo. No hay tiempo. Sí, pero no se puede concebir con... No, es que no se puede concebir, es que no hay tiempo. No hay tiempo, pero... Porque el propio tiempo también estaba... A ver, a ver, no hay tiempo. El tiempo también estaba condensado. No había nadie para contarlo. No había tiempo. Pero es como lo del árbol que se cae en el bosque. Vale, no se puede hablar con términos... Es que ese matiz... No se puede hablar con términos temporales... Es que no es que no lo pudiese encontrar, es que no había tiempo. No había tiempo. No, porque el tiempo es una dimensión más que estaba también enrollada y comprimida y por tanto antes... Pero algo estaba comprimido. No se puede... Bueno, no te hablo en términos temporales de antes de... No es que hubiese tiempo antes, sino que no existía tiempo. No había nada, exacto. No tiene sentido. No se puede utilizar la expresión antes de... No. Porque no existía el tiempo. Pero había algo condensado que explotó. Bueno. Bueno. No sé. No sé. Esto es un lío. Bueno, sería la etapa de cazadores-recolectores. Algo previo a la utilización de herramientas, que igual es lo que dio lugar a la agricultura. Sí. Y ahí empieza la historia. Porque la agricultura da lugar a que la gente ya no sea nómada, sino se asiente. Eso es. Qué gusto estamos aquí al lado del río. Exacto. Estamos al lado del río. Entonces, ¿qué hacemos al lado del río? Un pueblo. Ahí nace el nacionalismo, también. Exacto. Ahí nace el nacionalismo. Este lado del río es mucho mejor que la montaña aquella de mierda. Exacto. Del pueblo pasamos... Hijo de puta, vaya puta mierda de montaña. Os rajamos el cuello. Pero sígueme el hilo. De la agricultura pasamos a establecernos al lado del río. Vale. Un pueblo, una ciudad. La ciudad tiene, la ciudad, casas. Las casas, habitaciones. Youtubers, que se aíslan de sus padres. Llega la pandemia, el confinamiento. Esos youtubers tienen que follar con sus padres. O sea, la agricultura llega al incesto. El incesto vuelve a darle un calorcito que se había perdido a las relaciones entre padres e hijos. Vale. Y volvemos a la etapa salvaje de la precultura. Es una idea circular de la cultura. O sea, el incesto nos vuelve a llevar a la etapa de cazadores-recolectores. Vale. Por el salvajismo que conlleva la propia práctica de follar con tus padres. Exacto. O sea, pero la etapa previa, la etapa previa, youtuber, que es donde desemboca la humanidad, es una etapa de enfriamiento de las relaciones paterno-finiales. Bueno, claro, claro. Pero a fuerza de estar confinado, acabas volviendo a follar con tus padres. No, la teoría no tiene un peso. Pero pagar menos impuestos. Pues me folla mi madre, pero estoy pagando menos. Claro. Más o menos una cosa por otra. Una cosa por otra. O sea, ¿esta teoría circular sería aplicable a lo que tú estás hablando del universo? No, pero estaba cachonda. Estaba cachonda. Allí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña mona, pero ninguna sola. Luces de colores, lo pasaré bien. Yo me preguntaba quién me la podía presentar. Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no. Yo me preguntaba qué es lo que le voy a contar. La ciencia. Bien elegida, ¿eh? Bien vendida. Qué bien. ¿Cómo se oxigena la ciencia, eh? Claro, es que si no, no entra. No, no, tiene que mezclarse. Es muy dura. La ciencia entra. Claro, claro. Hay que ponerle mermelada a ese pan, ¿eh? A los que somos de letra no nos puede dar así. Venga, toma, ciencia. A Coge lo tenemos desesperado porque sacamos la canción y a él no le da tiempo de encontrarla y la terminamos ya. Claro. Pero bueno, tiene su encanto también. Hay otra teoría y ya que haces que... Otra, otra teoría, otra, Dios. ¿Sabéis que el universo... Teorías escatológicas. El universo... Una tercera teoría escatológica. Otra teoría escatológica. El universo no se sabe por qué. Se sostiene sobre el caparazón de una tortuga. Esta es una cosa, no sé qué religión asiática, ¿no? Esto es el sintoísmo, el hinduismo, alguna movida, sí. Sobre cuatro tortugas creo que era. Ah, sobre cuatro. ¿Ves? ¿Ves? Es que colaba todo. Es que colaba todo. Pero date cuenta de la humildad del que puso esta... Una sola no puede. Sí, claro. Pon cuatro. Claro. No, una sola no. Pon cuatro. Yo creo que cuatro. Que luego se utilizó todo esto para lo de las tortugas niñas. Claro. De ahí viene. Sí, sí. Pues ojo. No sé si lo has dicho de cachoteo, pero me lo creería también. Va, qué manda. Menudo me funge. Si no, nevero es ventrobato. No se sabe... Porque luego se llamaban como artistas del renacimiento. Sí, sí, no, ahí mezclaron todo. Venga, lo que quieras. Es que el ángelo... Es que el avión... Oye, las tortugas niñas sí que es una mezcla... Eso sí que es un Big Bang. Es un Big Bang, sí. El universo... Sí, adelante. ...se está expendiendo cada vez más aceleradamente. Ah. Ojo a eso, ¿eh? Ya. Y entonces no se sabe muy bien... Oye, pero eso es contradictorio. Si pierde energía, ¿por qué cada vez acelera? Es que aquí hay muchas movidas, porque lo que no se sabe es que esto... Vaya, Virgen Santa, el tema que hemos tocado. Ay, muchachos niños... Es que no puede ser... Aquí hay muchas movidas. No puede ser que un sistema tienda a enfriarse y al mismo tiempo se esté acelerando. Se debería desacelerar. Para acelerar se necesita más energía. La cosa es que durante un tiempo la propia expansión del universo, relacionada con el Big Bang, con la explosión inicial, se compensaba... Debería compensarse con la gravedad, que hace que se junte todo. Pero eso, esas dos fuerzas opuestas, no dan lo que en realidad se ha medido. No dan lo que les pidieron. Luego la gente ha escogido una calculadora y ha hecho cuentas y ha dicho, esto no cuadra. Y entonces de ahí se cree que hay otra fuerza, que es la energía oscura. Entonces se expande y al mismo tiempo se contrae. Se expande y se acelera. ¿La energía oscura es lo mismo que la materia oscura? No. Vale. Está la materia oscura que se cree que es como en realidad como un... Es que la energía oscura... Esto no sé por qué no se habla en el telediario. Ya, pero es verdad que es contradictorio. Porque la energía oscura de todo lo que hay en el universo... Porque si existe la gravedad... Si existe la gravedad que mantiene el sistema... Ciencia y movidas. Lo que mantiene el sistema coherente es la gravedad. No, en teoría no. Lo que mantiene el sistema coherente es la energía oscura. Y la materia oscura. Pero perdón. ¿Y por qué? Perdón. La materia oscura es eso que dicen que es el 99% o más. La materia visible, digamos, lo que vemos, se estima que es más o menos un 5%. Vale. Y lo demás es materia oscura. No. La materia oscura es un 25%, un 20 y pico por ciento. Y el resto... Energía oscura. El 75% de lo que en teoría tiene que ver en el universo es energía oscura. Que no sabe lo que es. Has dicho, ¿por qué no se habla de esto en el telediario? Y de repente me ha venido la imagen de eso, de Jorge Javier diciéndole a Masiel. ¡Venga, baila un poco! Claro, y de pronto piquedas. La energía oscura es... Solo el 70% del universo y no sabemos lo que es. Claro. Ya, ya, ya. Entonces, eso, si la energía oscura sigue acelerando el proceso... Bueno, aquí esta cultura oscura está en los márgenes. Está en todos lados. ¿En todos lados? Sí. ¿Aquí también? Entre nosotros. Entre nosotros. ¿Ahora mismo? Sí. O sea, estamos de energía oscura hasta las putas trancas. Lo que pasa es que no sabemos ni lo que es. Claro, ¿y por qué no nos avisan de esto? Es que esto no avisan. Porque yo no salgo de mi casa con el fachaleco si sé que estoy rodeado de energía oscura. A mí si me vendes una energía oscura que está outsider, te lo compro. Pero yo no veo aquí que lo vea yo. Lo llevas encima. ¿Dónde está la energía oscura? A mí lo de la gravedad lo entiendo. La energía oscura te está retregando los huevos en la cara ahora mismo. Nos está haciendo un mortal de los... ¿Y cómo siento yo eso? Bueno, pues hay veces que tú en tu vida, cuando sientes alguna cosa un poco que no sabes qué es, igual. ¿Ves cómo la poesía al final... ¿Ves? ¿Cómo me explicas esto si no es en términos poéticos? Que entre tú y yo hay algo que no podemos... Hay una energía oscura. Entre tú y yo, un diamante es para siempre. Entre tú y yo, nuestro amor. No es para siempre, amor. ¡Es para siempre! Ahora, que sí que es para siempre. El Norte, un grupo canta, bro. Cuesta que no lo había oído en mi vida. ¿En serio? En serio. Estaría guay que de la conversación científica tú siempre sacaras una frase que es una letra de una canción. Ese es mi reto. Y ahí enlaza. Seguid hablando, que yo... Si ya es que aparte se acaba el programa. Otra prueba sería que Coque nos lanzara una canción y nosotros relacionarla con algo científico. Se está acabando el programa. ¿Se está acabando el programa? Hay que acabarlo. Coque, lánzanos la que tú quieras. Que Coque nos lance una y nosotros en la final. ¡Y ella no! ¿Qué dice? ¡Ella no! Está es despronceda. Me dice nada. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. Lo que se acaba la verbena. ¡Isabel Penalda! Se acaba. ¡Isabelita! Y ella me cuenta Cosas antisemitas Sol A la mañana Niégame el holocausto, Isabel A mi ventana Y vete a comprarte tu camisa Los rayos del sol De la franja Ay, chiquilla Ay, chiquilla, facha Dios Vale, entonces La cosa es No, pero si hemos acabado ya el programa No cuento qué pasa con la energía oscura Por favor, por favor Ah, pero que lo puedes explicar Si tienes una explicación, dila ya No, una explicación no Vamos a comer, que no nos da tiempo La energía oscura, tío Te tienes que ir luego a las 4 y media Prefiero saber lo que es la hija La energía oscura Eso no, eso no lo sé Que son las 3, Nacho No se sabe, hay varias teorías que les explico el jueves Los wimps Me lo apunto, eh Este tema no se queda en la corta Igual el universo Por culpa de la locura Se rompe W-I-M-P-S Weekly Interacting Massive Party La vida moderna El mejor pop En español La radio La radio